Los seguidores de Aitana acaban de recibir una mala noticia. Después de que la cantante sacara spoiler, han sido muchos los hits que han ido convirtiéndose en verdaderos bombazos musicales. Sin embargo, parece que uno de ellos no va a ver más la luz, al menos por el momento. Se trata del tema El Trece, que aunque no había sido el más potenciado por la catalana, sí que era el favorito de muchos de sus fans. Ha sido en su cuenta de Twitter donde Aitana ha dado esta noticia, dejando pasmados a la mayoría de sus seguidores. Chicos, en cuanto al Trece he decidido no cantarla de momento en mis conciertos. Es una canción mía que me encanta, pero no sé por qué me da un poco de mal augurio cantarla. Y mira que yo nunca he sido muy supersticiosa. Espero que entendáis y podáis respetar mi decisión temporal. Un comentario que ya ha empezado a desatar la polémica en redes sociales, ya que muchos han entendido la postura de la cantante, mientras que muchos otros han criticado que es el comentario más surrealista que han leído.